El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Dr. Juan Curbelo, visitó las obras de ampliación de la terminal portuaria de Colonia del Sacramento. La obra a cargo del consorcio Stiller-Sacem, con una inversión de más de 22 millones de dólares, tendrá un fuerte impacto en la principal terminal portuaria de pasajeros del país. Se va a incorporar un tercer muelle, una pasarela nueva, mangas nuevas, reparación de los muelles actuales, colocación de defensas nuevas. Por ejemplo, el muelle de Unión hace más de 60 años que no se hacía absolutamente nada. Se espera que las obras estén finalizadas en el segundo semestre del 2024. La ampliación supondrá una mejor operativa, tanto para las empresas como para los pasajeros. Se espera que este año se alcance un récord de alrededor de 2.500.000 pasajeros. Hoy estamos con 14 servicios diarios. Este año va a ser un año récord en lo que tiene que ver con el movimiento de pasajeros. Más de 2.500.000 de pasajeros vamos a tener en este 2023. Para poner un ejemplo, desde el viernes al día de hoy, más de 50.000 personas han pasado por esta terminal. Sobre la llegada de cruceros al puerto de Colonia, el presidente de la ANP confirmó que la batimetría recientemente realizada por la Armada confirma la posibilidad de que puedan ingresar al puerto embarcaciones de pequeño y mediano calado. Nosotros entendemos que Colonia va a poder brindar servicios a cruceros de menor porte, a cruceros que calen aproximadamente 4 metros y medio, 5 metros. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.